Dale ¿Es el grabador oficial? Ah, no, es el oficial, ¿verdad? Está comiendo, está comiendo, désela ya al estimado Bueno, ahí estaba mi amigo ¿Qué es el grabador? Ok Para cantar condenadera, con el cuerpo de su niño, que era dispuesto a matar, quien descubrirá su camino. En una casa única, la hacienda la rosita. ¡Oh! 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 Nos concieron a brindar, para parecer después, una mujer muy bonita. Que pronto se te olvidó, le vi tu esfuerzo primero, no te pasen por otro hombre, que tiene mucho dinero. A ti no encontró igual tu hijo, le dijo el carretonero Sacó una pistola, escuadra, y aquí el hogar que traía Antes de morir a ti con un plenito te encontraría Solamente que no soy yo, que después te mataría Le disparó hace brazos al pecho de la señora Tu amante tiene dinero para que te entierre ahora Y a mí no traes un cagón, solo faltas tu traidora Antes de morir a ti con mucha tristeza Y al abrazar se despidió Y a pedra bajo mi mesa Después de morir a tu surano Se disparó en la cabeza